La música bailada se progastica Una onda musical llena de saborcito Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que Por el que tiene un movimiento que Se baila así como yo Tírame, muévete para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que Por el que tiene un movimiento que Se baila así como yo Tírame, muévete para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que Por el que tiene un movimiento que Se baila así como yo Tírame, muévete para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que Por el que tiene un movimiento que Se baila así como yo Tírame, muévete para allá, para acá Tírame, muévete para allá, para acá Dicen que el amor es como yo Yo sé que el amor es como una flechita Yo sé que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da tus quijitos Si yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Si yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas A todas las racitas de Nuevo León Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Ay, 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 ay Es amor, es amor Estaba yo muy triste como ella apareció Sus ojos me fascinan, me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Esa tuya no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Sus ojos me fascinan, me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Eso Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Esta tuya no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Venga, venga, venga Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Gracias por ver el video 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 Seguimos con la cucumbia Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina por gozar el pachangón Cuando baila tiene pasas de huracán Se le nota, se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso canelosa Y no para de bailar y de bailar Una sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina por gozar el pachangón Pura sabrosura y puro vacilón 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 ¡Suscríbete! 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 Con Pa'o Víctor Dice Escúchame que no quiero perderse Esa amistad de años que yo te di Yo solo te he hablado con la verdad Ella se me ha entregado, no me pude controlar Yo creí que no importaba para ti Y tarde me dijo en mi vida que no es así Ella no es lo que crees, no es lo que mereces Aléjate No te entiendo Ella se me ha brindado, no es sincero Ella se me ha llenado el hueco que he llevado en el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Quiero verte más No puedo ser así Me has fallado y estés decepcionado Me engañaste Es cierto Me caicionaste Es cierto Es cierto Y esa lista sincera de mi parte Me duele tanto ahora recordarte Y que te marches Y que te marches Con cariño Y los regios Y los tesoros Y échele compadictor Aléjate No te entiendo No te entiendo No se me ha brindado Sincero Aléjate Sincero Que te haya llevado El intento que he llevado En el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Quiero verte más No puede ser así Me has fallado Me has decepcionado Me engañaste Es cierto Me caicionaste Es cierto Y esa lista sincera de mi parte Me duele tanto ahora recordarte Y que te marches Me duelen tus palabras Y que te marches Sabes no que hablar Y que te marches Me voy pero algún día Vas a comprender Que te equivocaste Que te equivocaste Que te equivocaste Noche ya Noche ya Noche ya El tiempo se me va Se me va Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo Es por qué Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Y tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Y te amo tanto que Solo y sin ti No sé qué puedo hacer ¡Celoso! ¡Celoso! ¡No más poquito! ¡Celoso! ¡No más poquito! Porque me siento así Pensando solo en ti Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo Es por qué Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Y tú me haces feliz Estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Y te amo tanto que Solo y sin ti No sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Y que me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo Solo en ti Te amo Solo en ti Te amo, te amo, te amo Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaquis y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada Y un sonido de amor ella no espera enamorar Ella a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está pagando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dio mi rosa Que la hagan sentir como jugando era su novia Que le haga detalle Que le haga detalle Que le hagan de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dio mi rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Y le hace falta un beso Que le hace falta amor Y le hace falta un beso Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está pagando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dio mi rosa Que la hagan sentir como jugando era su novia Que le haga detalle Que le hagan de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le dio mi rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Y le hace falta un beso Y le hace falta amor Y le hace falta un beso Y le hace falta amor Y le hace falta un beso Y le hace falta amor Y le hace falta un beso 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 Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más ¡Chile Martín! Y bailándolo ¡Hey! 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 Salimos de Riondo con destino a Santa Marta En la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes en la espensura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega y puesto y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobró dos mil pesos, esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y Briancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y un saludo para mi compadre Adrián Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobró dos mil pesos, esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Oye Briancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa nunca nos pagó Música 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 Ahora si se cruzaron la barba Con esa moda de la minifalda No deja nada pa' la imaginación Cuando se agachan se le mira hasta la espalda Tengo una novia se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moda de la minifalda Es su problema poderse agachar Al levantar una cosa se sienta Como helicóptero Como helicópteros al aterrizar Tengo una novia se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Y bailando Salimos de Riondo Con destino a Santa Marta En la mitad del camino Hicimos una parada Todos estaban tristes En la espensura de la noche Pero poquito a poco Un carracho se acercaba Y era un camión de bodega Y puesto y junto a nosotros Detuvo su marcha Vampiro se acercó Y le dijo Buenas noches señora Donde sigue Usted nos puede llevar Somos de secreto Y vamos a Santa Marta Y de favor le pido Cuanto nos va a cobrar Y el señor le contesto Usted le cobro dos mil pesos Está re cara Una re bajita Y por fin le tumbo Quinientos pesos Y seguimos el camino Rungo a Santa Marta Yo muy contento Iba tomando ron Y seguimos el camino Rungo a Santa Marta Iba pensando Solo en mi amor Y seguimos el camino Rungo a Santa Marta Que brayancito Porque se salió Y seguimos el camino Rungo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa Nunca nos pagó Y un saludo Para mi compañero Adrián Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora Donde sigue Usted nos puede llevar Música Somos de secreto Y vamos a Santa Marta Y de favor le pido Cuanto nos va a cobrar Música Y el señor le contesto Usted le cobro dos mil pesos Esta re cara Una re bajita Y por fin le tumbo Quinientos pesos Y seguimos el camino Rungo a Santa Marta Yo muy contento Iba tomando ron Y seguimos el camino Rungo a Santa Marta Iba pensando Solo en mi amor Y seguimos el camino Rungo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa Nunca nos pagó Música 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 Yo tengo una yaquecita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Música 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 Y todos los yaquis dicen Pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos Que yo me caso con Yoli Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Música 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 Y todos los yaquis bailan Cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza Porque les gusta esta cumbia Y todos los yaquis bailan Y todos los yaquis bailan Y todos los yaquis bailan Cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza Porque les gusta esta cumbia Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Música 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 Ahora si se cruzaron la barba Con esa moda de la minifalda No deja nada pa' la imaginación Cuando se agacha se le mira hasta la espalda Tengo una novia se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifal Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moda de la minifalda Con esa moda de la minifalda Ha levantado una cosa Ha levantado una cosa Se sienta Como helicóptero Se sale a aterrizar Tengo una novia Se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Quítate tu minifalda ¿Qué fuimos? Me lo pregunto porque yo nunca lo supe A lo mejor no vimos nada y no me has dicho Y solo porque me besabas, me dijo que fuimos algo ¿Qué fuimos? Me lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta O en los fines, no quiero decir una mentira ¿Qué fuimos? Necesito definir mi situación Estuve, o no estuve dentro de tu corazón Sospecho, que no fuimos porque todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré ¿Qué fuimos? No me dejes con la duda, por favor Prometo, que no voy a decir que fuiste un error Que no le pondremos a las noches que te doy ¿Qué imagen tengo que tener de ti? Esto es... Doble... ¿Qué fuimos? Me lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio, porque no quiero decir una mentira ¿Qué fuimos? Necesito definir mi situación Estuve, o no estuve dentro de tu corazón Sospecho, que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré ¿Qué fuimos? No me dejes con la duda, por favor Prometo que no voy a decir que fuiste un error ¿Qué nombre? Le pondremos a las noches que te diré ¿Qué imagen tengo que tener de ti? ¿Qué opinas? No me dejes con la duda, por favor ¿Qué opinas? No me dejes con la duda, por favor